Dime por qué Te quieres marchar, dime por qué No aceptas, no entiendes que te quiero Quieres partir muy lejos de mí Triste ser así Y siento que muero sin tus besos Se puede acabar mi vida Si conmigo tú no estás, no quiero vivir Se puede acabar mi vida Si conmigo tú no estás, no quiero vivir Sé que no voy a encontrar Alguien como tú Sé que jamás amaré Como te amo a ti Tan solo una vez se da Amor de verdad Dice aquel día vivió esta realidad Jamás podré olvidarte Jamás, jamás me olvidaré de ti Jamás me olvidaré de ti Jamás me olvidaré Jamás me olvidaré de ti Jamás me olvidaré Jamás me olvidaré de ti 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 Pero están en mí Pero están en mí Tus besos, tus recuerdos Todo quedando aquí Siento dolor, no lo puedo negar Miedo me da Tenerte, retenerte Es lo que quiero Siempre sin ti soy alguien sin valor Tú puedes curar este corazón Mira que aquí está quien debe de amor Ven para vivir juntitos los dos Si alguien te habla mal de mí Si alguien te habla mal de mí Es para separarnos Para separarnos Para separarnos No puede continuar así Tiene que entenderme Dios Dios, dime qué puedo hacer Si todo lo he dado Si decides irte de mí Voy a enloquecer Jamás podré olvidarte jamás 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 me olvidaré de ti Jamás me olvidaré de ti Jamás te olvidaré Jamás me olvidaré de ti Jamás te olvidaré